El mes de agosto es el mes de la Pachamama y en conmemoración a esto, desde el MNSI Somos Tierra, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, ha lanzado una campaña que tiene que ver con visibilizar quiénes son los dueños de la tierra. Para conversar acerca de esto estamos en comunicación por videollamada con Diego Montón de la UST y también miembro de la Coordinación Nacional del MNSI Somos Tierra, también es parte de la Coordinadora de la Mesa Agroalimentaria Argentina y presidente del Consejo Asesor del CIPAF, Centro de Investigación para la Agricultura Familiar del INTA. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, bueno, nos llamó la atención esta publicación que encontramos allí en las redes sociales del MNSI y queríamos consultarte desde, bueno, las investigaciones que han hecho, ¿cuál es la principal actividad productiva para la que se usan miles y miles de hectáreas en nuestro país? En primer lugar, siempre insistimos que lamentablemente en Argentina tenemos muchas dificultades para el manejo de la información y de los datos y eso hace que en general todos estos datos que nosotros hemos ido publicando son datos que están por defecto, ¿no? y tenemos los censos agropecuarios con dinámicas de toma de datos que también hacen difícil la tarea y muy espaciados. Estamos trabajando ahora con datos del año 2018, que son los últimos datos, o sea, son los datos, digamos, más certeros que tenemos y hago esta aclaración porque por la dinámica de concentración de la tierra que viene viviendo nuestro país, lamentablemente, si tuviéramos los datos de 2023, 2024, podríamos afirmar que la situación es mucho más dramática. Hay una avanzada importante, yendo a tu pregunta, sobre nuestra tierra que busca ponerla en función del capital financiero y eso va teniendo distintas dinámicas según la dinámica financiera global y en los precios de los commodities, ¿sí? En nuestro país se avanzó muchísimo, sobre todo en la zona núcleo, en la zona núcleo hablamos de las tierras más fértiles, ¿no? Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, algo de la Pampa y San Luis, con la siembra de soja, ¿no? Soja transgénica que fue desplazando a muchos otros cultivos porque justamente en el mercado internacional tenía un precio alto en dólares. Ahora estamos viendo cómo el mercado internacional está estancando la producción de la soja y seguramente se van a ir buscando otro tipo de commodities, pero más allá del cultivo en sí, porque también la soja no tiene la culpa, digamos, la soja también es un cultivo natural y que incluso tiene muy buenos destinos en muchos sistemas productivos. Lo que nosotros cuestionamos es justamente la lógica en la cual se involucra nuestra tierra y que está asociada a grandes corporaciones transnacionales que son las que explotan la tierra, comercializan y juegan en la timba financiera a partir de la otra cara de esto, que es la dificultad para acceder a alimentación saludable en nuestro país, ¿no? Y fundamentalmente ya incluso hablar de alimentación saludable es un lujo y estamos viendo que uno de cada tres chicos en la Argentina está desnutrido o al menos no come una de las cuatro comidas, ¿no? Esa es la otra cara y es lo que nosotros buscamos visibilizar en este mes de la tierra para que podamos entender que es una discusión central para el desarrollo de nuestro país. Quiénes manejan, quiénes tienen la tierra y para qué utilizamos las tierras agrícolas, ¿no? Bueno, y desde una mirada campesina e indígena, ¿cuál sería un posible tratamiento o una posible administración de alguna manera de las tierras que fuese más saludable, más amigable con el medio ambiente y también que tenga en cuenta a las comunidades? Bueno, en primer lugar, y para pasar después sí a herramientas que nosotros consideramos concretas e importantes, es importante aclarar cómo viene avanzando el dominio de las transnacionales sobre todo el sistema agroalimentario. Hace 30 años cuando empezamos nosotros a investigar esto, hablábamos de 10 corporaciones que controlaban el 70% de toda la cadena agroalimentaria. Hoy son cuatro, es decir, las corporaciones también se vienen fusionando y eso implica que hay un grupo que tiene un enorme poder sobre la alimentación de la humanidad y también de nuestro país. Por lo tanto, el primer paso es entender que algo tan fundamental como el derecho a la alimentación no puede estar en manos de este tipo de empresas que tienen la lógica normal de maximizar su lucro. Entonces necesitamos fundamentalmente políticas públicas que intervengan en el sistema agroalimentario y que vuelvan a democratizar el acceso al alimento y la producción de alimento. Por eso hablamos de soberanía alimentaria como un concepto, como una idea, fuerza que orienta a un sinnúmero de políticas. Una de las cuestiones estructurales, como lo venimos hablando, es cortar con el proceso de concentración de la tierra e iniciar una serie de medidas para democratizar la tierra. Y en eso nosotros, desde un espacio que hemos construido en los últimos años, que se llama la Mesa Agroalimentaria Argentina, hemos propuesto una serie de iniciativas de ley que justamente plantean ideas sobre las cuales el Estado puede intervenir de manera inteligente, de manera también entendiendo la gran diversidad de la ruralidad argentina. No puede haber una política que sea aplicable para todos los productores porque hay una gran diversidad de tipos de productores, de tamaños de productores, de realidad de climas, de suelo. Pero hemos hecho varias propuestas. Hay una primera propuesta que es muy sencilla, que es empezar a regular de una manera más justa los arrendamientos de la tierra. Hoy los arrendamientos son muy usureros para el pequeño productor. Si vamos a la provincia de Mendoza, por ejemplo, existen cerca de mil, mil quinientos pequeños productores hortícolas que están arrendando la tierra en negro, en condiciones que siempre son favorables al propietario de la tierra, que no hace ninguna inversión, y que ellos están de alguna manera, además, sumando un costo importante a su costo de producción, que es el arrendamiento. Entonces ahí estamos proponiendo que el Estado regule con algunas normas claras de obligatoriedad de un contrato, de especificidad de la distribución de los riesgos, porque si cae piedra, el riesgo no lo puede correr solamente el productor. Por ejemplo, bueno, un sinnúmero de propuestas para regular esa situación y también permitir que esos productores puedan formalizar su situación. Por otro lado, hemos planteado una ley de emergencia que sea la protección de territorios campesinos. Existen cientos de miles de hectáreas donde todavía existen comunidades campesinas que no tienen el título de la tierra, que permanentemente son hostigadas y que muchos de estos avances de esos commodities son desalojadas. Por lo tanto, hemos planteado la necesidad de que el Estado haga un relevamiento, formalice esa situación y estructure áreas de reserva campesina, planteamos nosotros, que además están asociadas a áreas de cuidado del ambiente, de cuidado de la naturaleza y, por sobre todo, de producción de alimentos. Y después también hemos planteado otra herramienta, que es la ley de acceso a la tierra. La ley de acceso a la tierra plantea un fondo de crédito para muchos pequeños productores que hoy son arrendatarios y que el Estado les entregue el capital necesario para que ellos puedan comprar su tierra y irla devolviendo después en cuotas, ¿no? En cuotas asociadas justamente al nivel de ingresos que tenga la familia del pequeño productor o de la campesina. Es una ley que es bastante fácil de aplicar, pero que, bueno, necesita un poco el compromiso y el acompañamiento del Estado. Cuando vemos, por ejemplo, los créditos que el Banco Nación le dio a la empresa Vicentín, que incluso después de esta gran empresa, una empresa muy grande, no devolvió, bueno, pensamos lo que podría haber significado que ese tipo de créditos vayan orientados a que los pequeños productores puedan tener un financiamiento para acceder a su tierra. Y después es importante quizá insistir en que hoy esto está promovido y promocionado por la propia Naciones Unidas. La misma FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, viene planteando la necesidad de rediscutir las formas jurídicas de la tierra porque se va mirando el efecto negativo que tiene la concentración de la tierra, sobre todo porque año a año vamos viendo los reportes de la FAO y el número de hambrientos en el mundo está aumentando. Entonces la propia FAO y las propias Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 2018, cuando aprobó y adaptó un instrumento que se llama Declaración de los Derechos de los Campesinos, plantea en uno de sus artículos el derecho a la tierra de los campesinos y campesinas y además plantea como obligación de los estados el hecho de realizar reformas agrarias para poder garantizar ese derecho. Entonces estamos hablando de normativas internacionales que van en este sentido, en una intervención del Estado para garantizar el derecho a la alimentación, no solamente los derechos de los productores. Bueno, es muy interesante y además abordada desde distintos aspectos en todas las leyes y los proyectos de leyes que están pensando desde el campesinado. Quería consultarte además la situación del campesinado aquí en la provincia de Mendoza, cómo es la situación actualmente en respecto del acceso al agua, el acceso a la tierra y también en cuanto a poder poner a disposición en circulación la producción a nivel local. Bien, estamos en un momento muy muy complejo, incluso estamos en un momento de desaparición de unidades productivas en nuestra provincia. Como les decía antes, el tema de información es difícil de construirla, pero estamos ahora con una interpretación que nos acercaron un grupo de amigos del CONICET en la cual podemos hacer una comparativa entre el año 2002 y el 2018 y hemos perdido casi la mitad de los productores que teníamos, pequeños productores sobre todo de hortalizas que teníamos en el 2002. Hoy estamos con una situación compleja porque como decía, estos son datos del 2018 que no tienen en cuenta todo lo que vivimos con la crisis hídrica, que también impactó fuertemente, sobre todo lo que fue el año 2021-2022 y que implicó que muchos pequeños productores también tengan que dejar de producir porque el agua no les alcanzó, fueron los principales perjudicados para la horticultura, que además son los cultivos más sensibles y asociados a eso después tuvimos las heladas y las tormentas de granizo, que están asociadas también al proceso de cambio climático, pero que además en nuestra provincia vienen desde hace varios años con políticas desmanteladas, por lo tanto los pequeños productores no tienen a dónde acudir una vez que sufren una inclemencia y han quedado afuera la mayoría de las veces de los distintos seguros o subsidios que el Estado provincial informaba por los medios que daba. Entonces hoy el productor está, la verdad, está en una situación muy crítica y si a eso le sumamos la situación acarriada a la inflación y a los aumentos de precios y sobre todo a cómo se fue dolarizando los insumos, bueno, estamos en una situación complicada y refuerzo que hemos tenido este año, todas noticias de instituciones que se van cerrando, se van desmantelando y ninguna noticia de una nueva política que las pueda suplantar de otra manera y que pueda acompañar al pequeño productor. Eso asociado a que a nivel nacional también se han estado desmantelando las instituciones y políticas, estamos en un momento muy muy complejo. Hoy un pequeño productor realmente no tiene a dónde acudir, se anuncian algunas medidas como créditos y seguros, pero en general es tan grande la informalidad en el sector y se lo ha ido llevando al productor a una situación de informalidad, como te comentaba, los contratos de arrendamiento, por ejemplo, que son informales, pero incluso para acceder a la FIB, para acceder a las distintas, a su propio RENSPA, es muy difícil, entonces, bueno, hay una gran cantidad y yo me animo a decir que es más de la mitad de los productores hortícolas de la provincia, un sector importante de los pequeños productores vitivinícolas y arriba del 70% de los productores caprinos de la provincia que están en una situación muy 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 complicada. Bueno, te agradecemos por esta charla, Diego, y bueno, esperamos que pueda seguir teniendo difusión esta campaña que están visibilizando desde el Movimiento Nacional Campesino e Indígena. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y quienes quieran pueden acceder a las redes del movimiento, van a encontrar bastante información sobre el tema. Gracias. Nos vemos. Bien, estábamos allí en comunicación con Diego Montón, miembro de la UST Somos Tierra de aquí de la provincia de Mendoza, contándonos acerca de esta campaña que han lanzado para conocer quiénes son los dueños de la tierra en nuestra provincia y denunciar la alta concentración de la propiedad de la tierra que no ha ayudado a combatir el hambre y que, bueno, también los productores y productoras de nuestro país están desamparados frente a las inclemencias del tiempo y, bueno, al avance de la sequía producto del cambio climático. Vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con este resumen semanal de noticias de la TV comunitaria de Mendoza. 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 Mendoza.